Sí, estamos en plena tarea de reconstrucción de la ciudad después de los fenómenos de lluvias y además el mantenimiento de las calles que tiene que hacerse de manera permanente. Tenemos recursos propios municipales de todos los años, hemos tomado un crédito para poder ir más rápido de algo más de 80 millones y en este caso en el marco del acuerdo capital que también preveía horas de repavimentación con este acompañamiento de provincia que valoramos mucho porque tenemos que seguir arreglando las calles, nos va a venir muy bien el mes de enero, febrero, que hay menos actividad para poder avanzar rápido con menos molestias para el vecino, siempre las obras significan alguna molestia, pero todos comprendemos la necesidad de mejorar las calles. En este caso lo vamos a utilizar para las avenidas, Aristóbulo del Valle, hay un tramo que requiere prácticamente una repavimentación y otras arterias de conexiones muy importantes de la ciudad y es una obra más del acuerdo capital que terminamos un año, lo decíamos con el Ministro, este compromiso del Gobernador Lifchi con la ciudad de Santa Fe que tomamos juntos en campaña, que hoy podemos rendir cuenta de los diferentes avances de algunas obras que ya han comenzado, están avanzadas como Calle Sacucho, el desagüe Larrea, el desagüe Llerena y otras obras que han sido licitadas y están muy próximas a comenzar, como el desagüe el sable, Mariano Comas, Gorriti que se abrió a hacer y esta obra de repavimentación, además de otros aspectos que el acuerdo capital prevé como el trabajo conjunto de seguridad, producción, inclusión social, que la verdad cerramos un año también de tarea conjunta, provincia y ciudad muy alentadora porque el año que viene va a ser un año también de muchas de estas obras concretándose, así que vamos a tener un 2017 con mucha actividad y con mucha obra. ¿En particular qué sectores se van a repavimentar con este financiamiento? Bueno, en este caso son las avenidas, terminado ya el macro centro, porque en estos días culminamos San Jerónimo, 9 de julio, 1 de mayo y 4 de enero, desde Boulevard hasta J. Paso, nos queda ahora las troncales norte-sur y algunas transversales también, es una buena parte de repavimentación de asfalto y además badenes y paradas de colectivo de hormigón, es una tarea además bien hecha, por eso los presupuestos son tan importantes, no es un esfuerzo en este caso de más de 30 millones de pesos que provincia nos ayuda para poder mejorar las calles de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.